Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patzín. Hoy haremos este precioso dulcero que estoy segura les va a encantar. Necesitamos vaso térmico de 8 onzas, bolita de icoporo espuma flex número 8, foami o goma eva de colores, silicona fría, pintura acrílica naranja pincel, pintura acrílica amarilla, pintura acrílica violeta. Comenzamos, pintamos el vaso y dejamos secar. Pintamos la bolita de icoporo y dejamos secar. Pintamos con amarillo los bordes. Pintamos la violeta encima. Cortamos 4 tiras de foami o goma eva de 0.5 x 11.5 centímetros. Cortamos también trocitos de foami. Cuando esté seco pegamos los pedacitos de foami. Unimos las tiras de foami. Enrollamos. Pegamos. Cortamos un rectángulo de 2.5 centímetros x 5.5 centímetros. Pegamos así. Ponemos los dulces. Tapamos. Y ya tenemos listo este precioso dulcero. También lo puedes utilizar para poner lo que quieras adentro. Para más ideas visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!